... Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Pues el día de hoy, a petición de muchísima gente que nos sigue favorablemente en redes sociales, Nos dimos a la tarea de entrevistar, de realizar un trabajo con los fans Me explico rápidamente para no entretenerlos tanto con tanto rollo De repente los sonideros, grandes, chicos, medianos, como ustedes quieran Que de repente tienen éxito, que de repente empiezan a crecer La gente los reconoce por su equipo, por su iluminación, por su audio Por su forma de locutear, su música, por mil cosas Sin embargo, ellos, los sonideros, grandes, chicos, medianos, el que sea Y por el nombre que tenga, le deben ese reconocimiento a ellos, a los fans Y hoy, bueno pues nos dimos a la tarea de tener a dos invitadas muy especiales Ellas nos acompañan a través de las redes sociales, tanto Facebook, Youtube Y hoy van a estar en vivo, en una transmisión inédita, en esto de los Facebook Live Nada más y nada menos que con el señor Miguel Juárez, sonido caribe Tengo como invitada y quiero presentarles a ustedes A la mismísima exquisita, directamente del barrio de San Antonio La señora Irma Serrano Irma, ¿cómo estás? Muy bien Bienvenida, bienvenida Muchas gracias, muchas gracias Y bueno, pues mira, la gente nos pide entrevistar a gente que tenga cierta trayectoria En esto de la música sonidera Irma, originaria de dónde eres? Originaria, bueno, pues de Puebla, soy de Puebla y vengo del barrio de la 32 De la 32 Sí, yo ahí crecí y ya de ahí fue que yo iba a los bailes del barrio de San Antonio Por eso, pues en cierto momento me considero del barrio Ok ¿Desde qué edad te llama la atención esto de los bailes? Cuéntanos A la edad de 13 años 13 años A los 13 años O sea que no me equivoco cuando digo que los bailes de antes eran niñas las que iban Sí Literal Sí, sí, niñas y todavía lo bonito era de que pues pedíamos permiso, no, teníamos una cierta hora para Bueno, a mí en lo personal me decía mi mamá, sí Si tú no llegas a la hora que te digo, no te dejo ir a bailar Para mí el que no me dejara ir a bailar era, pues era feo Sí, claro, por supuesto ¿De quién te hacías acompañar? Pues de mi hermano, de mi hermano a mi hermana Un amigo y después el novio de mi hermana y el mío Éramos cuatro, cinco ¿De dónde sale el nombre de la exquisita? Ay, ese Pues resulta que íbamos a un baile Y en ese tiempo todos se andaban poniendo nombres, todas las bandas de ese tiempo Y entonces nosotros decíamos, pues hay que ponernos una, ¿no? Que seamos poquitos para que como que nos reconocieran, ¿no? Y fue que entonces íbamos buscando qué nombre Y de momento vimos así, exquisitos cerotes y exquisitas chalupas y tostadas Y fue algo bien bonito que digo, pues exquisitos Nos ponemos exquisitos y de ahí, de ahí salió No tanto porque, porque estuviéramos, teníamos 13 años, mi hermana 12 Claro Era por... Silvia, tu hermana Mi hermana Silvia, sí Y mi hermano Gillo Saludos a Silvia, al chapeado Ajá, mi hermano Gillo A tu hermano Gillo, como no Sí Buen amigo de San Antonio Y fue que nació ahí el nombre El apodo, el apelativo de los exquisitos ¿Y se te quedó para siempre los exquisitos? Sí, así me conocen Sí, sí, así me... En los bailes que yo llegaba ya no era Irma Si no, ya llegaron los exquisitos O ya llegó el exquisito Claro Irma, ¿qué magia tiene la música de antaño? Lo que nosotros conocemos ahora como música de antaño En su momento, pues no era de antaño Era lo que estaba vigente ¿Qué magia, qué encanto tenía esa música? ¿Qué te... Vamos, ¿qué te encantó? Es que la letra hace el ritmo Porque la música de ahora y los sonidos de ahora Es totalmente fastafea la letra, ¿no? Entonces era el buscar el sonido En ese tiempo yo tenía... Yo seguía mucho al sonido Colombia Y sabía que él iba a tocar esas canciones que a mí me gustaban Pero era la canción, no era tanto ni el equipo Porque de hecho antes no era tal equipo No eran pocos aparatos que usaban Pero era por las canciones Y de las personas que en su momento a mí me encanta Pastor López Sabía que las iba a poner Totalmente diferente la letra, el ritmo y el sonido Piensa si consideras a tu criterio que se ha desvirtuado esto del movimiento sonidero Es decir, comparando... Hay gente que nos dice que a los que nos gusta la música de antaño Somos los roquitos, los viejitos Y los jóvenes de ahora prefieren otras tendencias Pero a mi juicio se ha perdido un poquito ese encanto ¿Opinas lo mismo? Sí, sí, definitivamente es todo O sea, todo, todo cambia hasta... Los bailes de antes, te vuelvo a repetir Íbamos y bailábamos y hacíamos la rueda y todo Y ahorita nada más van, se paran Y si los empujan se enojan Y cambió todo, todo, todo O sea, era hasta el ambiente, ¿no? Claro, mucha violencia Sí, ándale, ya van y ya toman y ahí están todas las cervezas O sea, yo por eso definitivamente a ningún baile fui A ninguno, a ninguno de los sonidos Por más espectacular que fuera el sonido Ah, no, no, que oía yo mucho el samurái Y el máster y todos esos Nunca ni me dio por ir a espiar a ver de qué se trataba No, definitivamente no Todo diferente ¿Por qué San Antonio lo llevas en el corazón? Siendo que tú eras de la 32 y la 5 de mayo ¿Por qué San Antonio? Porque ahí conocí muchas amigas O sea, de hecho, las bandas eran... Si eran de 5 las chavas Este... Y yo nada más era mi hermana y yo Entonces en un momento dado, mi hermana se aburría Y decía, yo no te acompaño Y yo, yo era con quién Entonces yo trataba de buscar con quién Y en ese momento, este... Yo me junté un tiempo con las Peláez Con Lola, Pati y José Que es con las que iba yo por ellas a su casa Pedí permiso y nos íbamos a bailar Y pues ahí, pues ya después, este... El chino, la china También igual con él Me pegaba yo para ir a los bailes De los Parra, ¿no? De las 5 de mayo Ajá, de las 5 de mayo Y este... Y yo andaba ahí buscando con quién Entonces me hice como que de amigos de ahí Y yo llegaba a bailar Y ya era como conocida Y ya me daba gusto estar ahí Ella, de repente, interactúa mucho en redes Con las otras transmisiones que hay De otros compañeros Y siempre dando un punto de vista Siempre saludando Y siempre haciendo agradable su presencia Irma, platicábamos de tu experiencia Muy vasta en los bailes sonideros de antes ¿Hay alguna canción que te recuerde Algún momento especial? Una con la que te hayas... No sé Enamorado Te recuerda alguna pena Alguna alegría Compártelos Pues sí De hecho Te digo que Mis canciones favoritas Eran de El señor Pastor López Y la del cartero O sea, era de De que yo así No estaba ahí Iba yo llegando al baile Yo corría con tal de bailarla Sí ¿Qué te recuerda el cartero? Pues es que son Son muchas cosas Hay muchos amigos Con los que yo bailaba esa canción Y luego te digo Las amigas Este... Pues sí conocí a una persona Que fue muy importante para mí en esa época Irma, en todo este tiempo que llevas A tu familia, a tus hijos Ahora ya una mujer casada Con sus hijos ¿Les gusta esto? Sí Sí, les gusta la música Porque... ¿Fue influenciada por ti? Sí Sí, porque yo nunca las he dejado de escuchar O sea, yo puedo estar escuchando Por ejemplo, Luis Miguel Pero como para motivarme Para estar bien Pongo esas Mis hijas Este... Escuchan todas las cumbias Que yo escucho No les ha dado por ir a los bailes Porque te repito Ya no son como antes Se desvirtó Pero ahora que hicieron bailes En un salón de... De antaño Llevé a la más chiquita Porque hasta le despertó ese instinto Yo quiero ir a escuchar esa música Quiero ver cómo bailaban antes Porque hasta... Las formas de bailar cambiaron Ahora hay mucho brinco Ahora no nada que ver con... Con lo de antes Que se disfrutaba la música Así Mis hijas Les encanta mucho la música de antaño Irma Yo te pregunto Con esto que se está haciendo De las transmisiones Por ejemplo con Miguel Juárez Con el canal de Polito Vega Que estamos tratando de revivir Todo el movimiento de antaño Tú que nos sigues por redes ¿Qué concepto tienes de todo esto? ¿Crees que se está reanimando nuevamente? ¿Se está dando un impulso? Sí Y muy fuerte Porque de hecho yo Fue por accidente Que yo siempre estoy en Facebook Entonces vi al señor Miguel Y vi que decía Este grupo de antaño No recuerdo a quién había invitado Esa ocasión Sonido Y yo luego Luego me interesó Y lo empecé a seguir Y después los martes Que empezó a hacer Los especiales Pues peor Ahí es donde también Yo me empecé a dar cuenta Quién cantaba Cual canción Porque tenían la voz Casi igual Y sí Yo definitivamente Me empecé a conectar Sin falta Y esperaba el martes O el sábado Para ver al señor Miguel Por esa música Porque la vuelvo a revivir Con esa música ¿Qué piensas por ejemplo Del concepto Que echamos a andar Como proyecto De Polito Vega? ¿Qué opinión te merece? Híjoles Igualmente Igualmente No porque estés aquí Pero cuando yo vi Que subiste igual Una canción de antaño Y la historia ¿No? De hecho Dije Ay qué interesante ¿No? Y primero traduces Y luego ya pones la canción Y no Y entonces empecé Empecé a seguir A Polito Vega Y luego con la de Díaz Que en paz descanse Que es un chavo Que yo conocí ¿No? Este Y luego Cómo lo Cómo le explicaste Todo Dije Ay no Es bonito Volver a recordar ¿No? Y más el barrio San Antonio Claro Irma Finalmente Te están viendo Tus seguidores En redes sociales ¿Qué les quieres decir a ellos? Hay mucha gente Que te va a ver Por supuesto Sí Pues antes que nada Muchas gracias Y este Pues es que A mí esta música Me gusta Yo no puedo Dejar de escuchar Y dije Nunca voy a dejar de escuchar Pues si quieren seguirme Igual Yo también Comparto De hecho Música de esa Y pues muchas gracias Por estar al pendiente De mí Porque los traje Ahora sí que Así de que ¿Qué va a hacer Irma? ¿No? Porque yo ponía Y faltan tantos días Y faltan Y mi familia De veras Muchas gracias También a mis familiares Que estuvieron al pendiente Mis hijas también emocionadas De que mamá Que locura vas a hacer Ustedes espérense Entonces muchas gracias A todos Por estar al pendiente De lo que yo iba a hacer Y era esto Irma Muchísimas gracias Por tu participación Esperemos que no sea La primera Ni la única Y nos estaremos viendo Muy seguido Sí Muchas gracias Por la invitación Gracias Irma Ella es Irma Serrano Seguidora 100% De la música de antaño Y tenemos otra sorpresita Otra estupenda amiga Va a estar aquí con nosotros En un minuto Gracias Gracias